Una presentación de Orleana Farm. Orleana Farm dice presente en Florida con sus mejores corredores, My Miss Venezuela y My Dear Venezuela. Ejemplares que han producido más de 150 mil dólares. Visite nuestra página web www.araslaorleana.com.be Orleana Farm, cosechando campeones. Estamos listos mis amigos para la tercera competencia del programa. Es un Auctional Claiming de 75 mil dólares para yeguas de dos años de edad. Participan las ocho inscritas en esta competencia. Mil metros en grama o cinco furlones. Vamos a ver qué sucede. Gran favorita en la apuesta o en las apuestas. Rose in the Soul, la número cinco. La pupila de Larry Bates con Álvaro Donis. Aquí corre la primera imperdible de nuestra compañera Claudia Espadaro. Se trata de Crazy for Sofía, la pupila de Antonio Sano con Edgar Sayas. Está cuatro a una en la pizarra. Comparte el segundo favoritismo con Light of the Town, la número cuatro. Y la número tres, Pícara. Entrando Pícara, la número tres. Lo va a hacer ahora Red Dree, la número siete. Y están afuera Light of the Town, que va a entrar en este momento. Y Miss Meijen, la número ocho. Un y cuarenta de la tarde. Estamos en vivo directo para Goft Dream Par en Español. Es la tercera competencia de hoy, miércoles 20 de diciembre. Canal 17.1, circuito interno HD aquí en Goft Dream Par en Halland del Beach. Y a través del live stream en vivo de Goft Dream Par.com. Entrando Miss Meijen. Atención. Segundos apenas. Todas quietas dentro del aparato. Se mueve un poquitico la número dos. Ahora sí, arranca la competidora. Parejista la partida de esta tercera competencia del programa. Light of the Town por la parte central de la cancha. Viene a tomar la punta. Ataca a Rose Indy So. Y por fuera Miss Meijen a pelear el primer lugar. En el cuarto viene quedándose Pícara. Quinta para Crazy for Sofía. Sexto, Life Team Citizen. Luego viene quedándose la número siete, Red Dree. Se quedó en el último, Summit Sunshine. Rose Indy So por la parte central pasa al primer lugar. En el segundo, Miss Meijen. En el tercero trata de quedarse Light of the Town. Cuarto para Pícara. Quinto, Crazy for Sofía. Luego trata de mejorar por dentro Life Team Citizen. Junto a la número siete, Red Dree. Se quedó lejos, Summit Sunshine. En el último lugar. 21-1. Parcial violento de competencia. Rose Indy So por dentro en punta. Ataca a Miss Meijen por la parte central. Pícara también se acerca. Y por fuera Crazy for Sofía. Rose Indy So y Miss Meijen por la parte central de la cancha. Están peleando la prueba. Domina Miss Meijen. Miss Meijen está en punta. Ahora viene volando Life Citizen por dentro. Y por fuera Pícara. Pícara por la parte central. Y el uno, Life Team Citizen. Life Team Citizen pasó a dominar la prueba. Y no puede perder. Ganó el uno, Life Team Citizen. Segundo para Red Dree. Tercero por fuera. Crazy for Sofía. Pileado con Pícara. Y la número ocho, Miss Meijen.